Los institutos Fernando Quiñones y la Pedrera Blanca y los colegios Lasalle San José, Safa y San Agustín se jugarán el próximo miércoles 4 de marzo el pase a la gran final del concurso Conoce Andalucía de Radio Chiclana. Así, tras la fase de preliminares, disputada a doble vuelta, estos cinco centros educativos de Chiclana han logrado la mayor puntuación del concurso, obteniendo el paso para la siguiente eliminatoria. En concreto, el centro que ha logrado una mayor puntuación ha sido el colegio Lasalle San José, que ha obtenido 90 puntos, seguido del colegio Safa con 75 y el colegio San Agustín con 72, mientras que los institutos La Pedrera Blanca, Pablo Ruiz Picasso y Fernando Quiñones han obtenido 66 puntos. De esta forma, se ha tenido que disputar un desempate entre estos tres últimos centros para designar a los dos últimos semifinalistas, siendo los clasificados el Instituto Fernando Quiñones y La Pedrera Blanca. Los cinco centros educativos que disputarán la segunda ronda del concurso Conoce Andalucía el próximo día 4 se jugarán el pase a la gran final, en la que participarán los tres centros que obtengan mayor puntuación. En este sentido, hay que resaltar que la final se celebrará el 11 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, en el Teatro Moderno.